Perú Libre se hace un pronunciamiento de ustedes, ¿en qué consiste? Y hay que hacer un resumen sobre el pronunciamiento que ustedes están presentando ante la comunidad de Majes y la Denda 3. Sí, claro, Perú Libre nunca va a aceptar ese tipo de convenios, pues, no está bien. El proyecto Majes Iguas 2 no puede ir en esas condiciones, porque si va en esas condiciones no beneficia al pueblo de Majes ni a la región Arequipa. De tal forma, Perú Libre está con que se cambien las condiciones de este proyecto Majes Iguas 2. ¿Como que de repente esto está maniatado, se puede pensar, arreglado o algo así? Por supuesto, ese proyecto, miren, son 13 adendas, 13 adendas, y la empresa cobra, absolutamente no ha movido nada. ¿Y cómo puede estar adenda tras adenda? Ese proyecto está plagado de corrupción, entonces, por lo tanto, pues, no puede ir así como está. Ahora, respecto a ello, también, el tema de la repartición de tierras, ¿no? Se habla que más se vende al extranjero de la empresa, menos a la población. Por supuesto, ese proyecto está diseñado para las grandes empresas. ¿Dónde un ciudadano de Majes, un ciudadano de Arequipa, cómo va a poder comprar 200 hectáreas para arriba? Jamás, eso solamente es para los grandes monopolios. Entonces, el pueblo de Majes, la región Arequipa y el Perú, no deben aceptar ese proyecto. Ahora, ¿qué medidas van a tomar más allá de un paro o una marcha? Eh, miren, hoy día hay un paro, hay una movilización. Yo acabo de venirme, la gente se está congregando en el óvalo, se está yendo a la Panamericana. Por supuesto que es un grupo minoritario todavía. Hay que concientizar al pueblo, a los comerciantes, a todos los sectores tenemos que se movilizar para que apoyen esta medida. Ahora, respecto a otro paro, en favor también de la ganadería y agricultura, ¿cómo se posiciona a ustedes? Eh, sí, por supuesto, tengo entendido de que el 15 de este mes, el martes, también entra en una movilización. Obviamente, los pueblos, las personas, reclaman porque quieren mejores condiciones de vida. ¿Por qué no? Si las demandas son justas, nosotros estaremos también apoyando. Eh, por último, el presidente del partido, usted está siendo arrinconado, está siendo prácticamente sacado a la mala. ¿Cuál es la posición de ustedes? Eh, mire, eh, bueno, es un tema a analizar, a pesar de que Pedro Castillo quiso darle las espaldas a Perú Libre, pero pese a ello, nosotros lo estamos respaldando. En todas las acciones buenas y en cumplimiento de los ofrecimientos de la campaña electoral, Perú Libre siempre lo va a apoyar. ¿De repente del mismo memorial le vayan a lanzar o, eh, muy diferente a una marcha, a un viaje que están haciendo algunos seguidores? Sí, nosotros estamos preparando a nivel de la región Arequipa, las bases, las ocho provincias, nos estamos preparando para hacer un viaje a Lima, en apoyo al profe Pedro Castillo. Y por último, ha aparecido un grupo de ronderos urbanos, ¿cómo lo toman ustedes? Que se toman el nombre de la confianza del presidente, y más no ustedes. Eso es criticable, pues, eso es una artimaña que han querido usar. Por ejemplo, el ex prefecto, ahora ya ha sido destituido, él no ha renunciado, sino ha sido destituido. De tal forma, pues, son artimañas que quieren utilizar, lo cual el partido no, no da la próxima. ¿Quiere decir entonces que se desconocen de donde estaban repartiendo plata, presuntamente, no? Por supuesto, definitivamente nosotros, no, no, eso ni siquiera está en planes. Claro que se habla de fortalecer las rondas campesinas, pero eso tiene que ser de manera orgánica, planificada, pues, así no es. Si no, que el señor ha querido sorprender a la población. ¿Se tomó el nombre, soy el presidente de alguien? ¿Se tomó el nombre? Por supuesto, ha sorprendido, ha querido, se ha tomado el nombre del presidente de la República, del prefecto regional, del partido. Mire, no siendo militante del partido, sabemos de dónde proceden los señores, ¿no? Entonces, sencillamente han querido sorprender a la opinión pública. Muchas gracias, profesor, muy agradecido. Ok.